Quinto Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles Atlixco 2022 Edición especial Coros Hermanos del Estado de Puebla Te esperamos en el Exconvento de San Francisco Jueves, Viernes y Sábado 7pm Domingo 7.30pm Del 23 al 26 de junio de 2022 En Atlixco se realizará el V Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles 2022 En Atlixco se llevará a cabo el V Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles 2022 Donde coros de diferentes municipios se unirán para presentar estos talentosos números musicales En entrevista con la organizadora, la maestra María Victoria Ramón Franco Hizo la invitación para poder asistir a este festival Ya que es de suma importancia para que los niños participen Señaló que ha sido difícil para que estos coros sigan existiendo Ya que por la pandemia muchos pequeños se desanimaron Y no quisieron seguir con estas actividades Sin embargo, los pocos que quedaron se les dio el impulso para que continuaran desarrollándose en la música En este festival que se realizará el próximo 23, 24, 25 y 26 de junio Será en el Exconvento de San Francisco Participarán Coros de la Ciudad de Puebla, San Martín Texmelucan y Atlixco La entrada será totalmente gratuita Para Contextos Noticias, Tania Rodríguez